Llegaron los chitecitos para ponerte a gozar, vamos pues a disfrutar, con Nano y Chucho te invito, langar. Vamos a ver Chuchilín, ¿qué edad cree usted que tengo yo? Con Chuchilín, me da perdonar profesor, pero yo nada más sé contar hasta 100. Papi, papi, la profesora hizo una pregunta y yo fui el único que levantó la mano. Caramba Chuchilín, ¿qué preguntó la maestra? ¿Quién no hizo la tarea? Mami, mami. Dime. Ve, una cosa, ¿las escarabotas tienen hierro? Las escarabotas negras sí tienen hierro, ¿por qué me lo pregunta? Porque en los interiores de papi están oxidados. En la joyería, ¿no? Llegó una mujer y dice, ¿cuánto cuesta esta cadenita? Y le dice el dependiente, 700.000 bolívares, señora. Y dice la señora, perro. Y esta otra, dos perros. ¡Ay, Dios mío! Langan, hay como gozo, hay como gozo, échame uno, échame el otro, un chistecito para gozar. Langan. Había una pareja de matrimonio que solían actuar cuando se peleaban, no se hablaban, pero recurrían a los papelitos para decirse las cosas de extrema urgencia, que su vano orgullo no les permitía. Llegaba él y le dejaba un papelito con este mensaje, voy a bañarme, ¿dónde están los interiores? Entonces venía la esposa, agarraba otro papelito y se lo colocaba estratégicamente para que lo viera. Están en la segunda gaveta del closet. Antes de salir en la mañana al trabajo, él deja dicho en un papelito de la peinadora, vengo temprano a almorzar, no puedo perder tiempo. Cuando él llega, ella le dejó otro papelito en la cama, el almuerzo está servido, el tuyo es el de la derecha, y así seguían por largos días y noches. Una noche, él le dejó dicho en un papelito, me despiertas a las cinco que tengo que viajar, asunto trabajo. Como a las ocho de la mañana, se despierte el hombre todo exaltado, echando maldiciones porque su mujer no lo despertó. En eso miró hacia la mesita de noche y vio un papelito que decía, parate, ya son las cinco de la mañana. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver qué te pasa, chuchilín, te la pasa, ese es un solo llorar, chico. ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué me asaltaron cuando venía para acá, para el colegio? ¿Qué te asaltaron? Me vas a venir con ese cuento si a los niños no los asaltan. Pero a mí, pero a mí, pero a mí, pero a mí se me asaltaron. Pero bueno, muchachos, yo no creo que te hayan asaltado. Bueno, vamos a suponer que te asaltaron. Ahora dime, ¿qué te robaron? ¿Qué te robaron? La tarea que estaría para hoy. ¡Ay, Dios mío! Bueno, chuchilín, será el destino que me hace otra vez aquí traerte para acá hasta en vacaciones, chico. No hay manera que, chuchilín, que tú descanses. Mira, estoy viendo aquí la tarea que me enviaste, ¿verdad? Que me estás haciendo. ¿Por qué acentuaste la palabra calor? La palabra calor no se acentúa. Ahí dice calor, sí, es verdad. Eso lo dijeron todos los televisores ayer, en todas las noticias de la radio. ¿Los televisores? En las noticias de la radio y la televisión. ¿Dijeron esto? Sí, dijeron. En esta semana se va a acentuar el calor. ¡Ay, Dios mío! Papi, papi. Dime, dime, dime. Conchule, hoy me levanté con ganas de trabajar, ¿oíste? Caramba, eso me parece muy bien. Sí, pero me voy a acostar a ver si se me pasa. ¡Ay, Dios mío! Le dice el odontólogo al paciente, amigo, va a tener que dejar el cigarrillo. No, doctor, no me pida eso, por favor. Eso no. Caramba, ¿y cómo quiere que te revise la boca con ese cigarro en la boca? Tienes que dejarlo. ¡Ay, Dios mío!